¡Qué pasa, manes! Bienvenido a un nuevo vídeo. Como ya sabréis, el mercado de fichajes de verano se acabó, ya se ha cerrado. Ese momento cumbre en transición del 31 de agosto al 1 de septiembre es el último instante para los últimos movimientos, que por cierto sí que los hubo, no en el caso del Sporting, pero sí que a nivel de otras ligas y demás ha habido bastante salseo. Como ya fuimos comentando en los diferentes blogs, donde analizábamos el fichaje de Afif o de Douglas o demás, que al final del mercado haríamos un resumen, haríamos una pequeña evaluación, haríamos un pequeño desglose de todos los que se fueron y de todos los que llegaron. Así que, para eso es este vídeo. Ya sabes que tienes que reventar el like, así podemos llegar a los 300, me gusta, que sería sublime. Y bueno, como siempre en comentarios también quiero que vosotros valoréis, que también opinéis, que digáis, oye, pues este no tenía que haber salido, este no tenía que haber fichado, bueno, ya sabéis, libertad aquí abajo de expresión en la cajina de comentarios. Dicho esto, antes de nada, quiero también recordaros que tengo abajo el enlace a la página de Facebook, a mi página de Facebook, donde últimamente está habiendo bastante, bastante movimiento, ya lo sabréis, por lo del vídeo del negro, por lo del vídeo de la canción de Douglas y demás. Entonces, si queréis echar un vistacín por allí, tengo, pues, pegados links de noticias, de prensa y demás, que va saliendo, lo que me voy enterando, lo que vosotros me vais mandando, y bueno, lo voy poniendo allí por si queréis pegar un ojo, y bueno, pues así veis de lo que se habla por ahí, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a empezar con el tema, va a ser algo rápido, va a ser algo, bueno, en plan, un poquitín, así, por encima, y luego ya, pues, en comentarios sí que damos más salsa. Las salidas, ¿vale? Vamos a empezar por las salidas, en general, de toda la plantilla, que fueron, pues ya sea, recuperando cesiones otros equipos o demás del Sporting. Las bajas, bueno, Jalilovic, evidentemente que se fue al Barça y del Barça hizo el puente para el Hamburgo, Omar Mascarell, que se, bueno, volvió al Madrid y del Madrid para el Eitrach, tenemos a Sanabria, que se fue, pues, la cesión de la Roma y luego lo compró el Betis, Luis Hernández quedó libre, se fue para el Leicester City, Joni, lo mismo, quedó libre, se fue para el Málaga, Bernardo, más de lo mismo, quedó libre, se fue para el Middlesbrough, el Chino Guerrero también quedó libre y se fue para el Leganés, Liknowski recuperó la cesión en el Oporto y se fue para el Valladolid, Álex Menéndez también quedó libre, lo fichó el Girona, le hicieron la cama terriblemente porque se lesionó con ellos en un entrenamiento, dijeron que no había pasado el periodo de prueba, una puta milonga sin sentido de nada de la mierda y bueno, pues Álex Menéndez ahora ya se operó de la rodilla, está recuperándose y bueno, si es que ve este vídeo, que supongo que lo verá porque tengo bastante relación con él y tal, pues ánimo Álex, tío, a seguir trabajando, que estás como un cañón y fijo que dentro de poco vuelves a estar ahí a tope y con algún equipo que te valore de verdad y no como los pencos estos del Girona que hicieron esa auténtica cerdada. Álex Barrera también chicos, ya sabéis que se fue al Zaragoza, pues libre, sin pagar traspaso ni nada, Alberto García, el portero, lo mismo, al Getafe y luego bueno, tenemos también a Álvaro Bustos que se fue al Miran descedido, Pablín Pérez, el Tigre de la Inmaculada que se fue ayer a última hora, por la tarde y tal, al Alcorcón cedido y ojo, porque quiero matizar un poquitín lo de Pablín Pérez, ojalá se traje, si no había leído mal Pablín Pérez, ya sabemos todos que era un tío muy alto pero que estaba bastante, digamos, flojín, entonces si no leí mal, creo que ganó 10 kilos en masa muscular y Abelardo era lo que decía, que tenía que adaptar ahora su cuerpo, su fútbol a esa masa muscular, entonces oye, un año incedio en el Alcorcón que se traje, sobre todo que juegue, que juegue muchos partidos, porque a lo mejor aquí no iba a tener tantísimos minutos y que vuelva ya pues a tope, a tope para el año que viene, que vuelva como una auténtica bestia, desde aquí también a Pablín Pérez, pues un saludo y muchísima fuerza y muchísimo ánimo ahí con el Alcorcón y luego tenemos también la cesión de última hora de Julio, el central, el que estaba en el Sporting B, que ya subió al primer equipo, al Burnersley, que juega en la segunda división inglesa, ¿de acuerdo? Una cesión ahí de última hora, que lo mismo, que se trae allí, que se haga fuerte y que coge experiencia y cuando vuelva pues oye, que ya tengamos ahí un central de garantías. Ahora vamos a empezar con las altas, bueno, básicamente Víctor Rodríguez, que ya tenéis vídeo de él ahí hablando de cómo tal, aparte Víctor Rodríguez que está demostrando en estos primeros partidos que funciona muy bien, que es un jugador perfectamente válido y sobre todo destaco la movilidad y la velocidad que tiene. O sea, muy bien Víctor Rodríguez. Mariño aún no tuvo minutos, el portero que viene del Levante, bueno, de hecho acaba de renovar el Pichu Cuellar, a ver, sabemos que el Pichu Cuellar de hecho ya nos está salvando bastantes goles, así que bueno, Mariño que viene a ser el reserva junto con Óscar Wally, que ya lo mismo, el portero que viene del Zaragoza, lo mismo, tercer portero, no sé por qué se ficha un tercer portero teniendo filial, pero bueno, así lo decidieron, no vamos a entrar en salseos innecesarios porque a última hora no vamos a avanzar nada. Moe Gómez, lo mismo, bien del Villarreal, libre, un jugador que de momento no destacó mucho, pero tampoco lo está haciendo mal, ahí queda ahí minutos y ahí queda ahí, sobre todo, tiempo para que se asiente al dorsal que lleva porque lleva un 23 que... Madre mía el 23, sí, sí, llevando ese dorsal ya tienes un peso extra en el equipo, o sea, y ahí es como un poquitín más puto, amo. Y es broma, hombre, evidentemente, pero, oye, ahí queda ahí sus minutinos a Moe Gómez. Burgi, bueno, pues el primer partido intermitente, muy bien la segunda parte, y el otro partido, o sea, el del Alavés, yo para mí no lo hubo en el campo, pero bueno, hay que dar también esa confianza a Burgi, que es un tío que estamos viendo que demuestra regate, demuestra velocidad y que demuestra verticalidad. Viene a sustituir básicamente a Joni, o sea, tiene un papelón de la hostia, porque Joni ya sabemos que el año pasado era clave, o sea, que era vital, esa banda izquierda era la hostia, entonces, bueno, tiene un papelón y hay que dejar que se adapte. Tenemos también, ah, bueno, a la grulla Morevieta, para mí los dos partidos que jugó lo hizo muy, muy bien, pero ya sabéis que se nos lesionó este último encuentro con el Alavés, que le metió ahí una tarascada de Iverson, esperemos que se recupere y que esté ya de cara al partido contra el Leganés en casa, pero bueno, un buen fichaje, experiencia y contundencia en la zaga para acompañar a Meret, bien, me gusta Morevieta, está demostrando que lleve un buen fichaje. Duje Chop, Chipichop, bueno, pues muy bien también Duje Chop, un gol que nos llanto ya, sobre todo estoy viendo que hay un tío que se mueve muchísimo arriba, que genera muchísimos huecos, que trabaja, que presiona y que juega muy bien de espaldas a portería, o sea, que aguanta el balón, juega de cara, se abre, bascula a banda, oye, yo estoy viendo que está haciendo muy buen papel, que está jugando muy bien y creo que, pues a priori vayan a sustituir a Sanabria, que fue el máximo goleador del año pasado del equipo, a ver, a ver qué tal va, de momento va bien, pero yo de momento con un golin que nos metió ahí un golazo, de hecho, va bien Duje Chop, y aparte de eso, que lo veo muy solidario con el equipo. Afif, tuvo algunos minutos, si no me equivoco, en casa contra el Atleti, no lo vi, o sea, no lo vi jugar, no lo vi, aparece por ahí Viru Correo y eso tal por ahí, pero bueno, y una cesión que viene del Villarreal, y un tío que ya internacional con Qatar, un tío que a priori, pues por lo que se pudo ver por internet, ya muy rápido y demás, hay que dar minutos, hay que eso, lo mismo, pues cuando salga que lo dé todo y ver cómo se mueve, o sea, es que no hay más, no podemos decir nada más. Babin, Babin, bueno, pues jugó el otro día también en la sustitución por Amore Vieta, un tío potente, un tío alto, un tío fuerte, que a priori va muy bien de cabeza, incluso llega a rematar bastante de cara a gol, bueno, vamos a ver, a priori el tercer central, van a jugar Mere y Amore Vieta, pero oye, tenemos un central ahí que, bueno, que pinta bien y que puede ser, pues, de recambios con garantía. Xavi Torres, el que viene del Betis, la gente del Betis nos agradece que se lo quitemos de encima, lo que jugó aquí, yo lo que veo, oye, un tío, un pivote puro que se incrusta entre los dos centrales y que ayuda, lo que viene siendo, a la contención y a la salida del balón en corto, o sea, no lo vi, en plan, haciendo llegada, no lo vi, no oye un Sergio Álvarez, para que os hagáis una idea, no oye un Panzer todoterreno, oye un tío de corte y contención, nada más, o sea, no creo que podemos pedirle que nos mueva el equipo o que te llegue en una segunda línea de jugada, no, yo creo que va a ser el clásico pivotazo, tipo Gattuso, por decir algo, salvando las diferencias del dios Gattuso, pero que está ahí, incluso, bueno, es que Gattuso que cojan, si Gattuso corría todo el campo, no puedo compararlo con Gattuso, bueno, un tío que se incrusta entre los dos centrales y que ayuda tanto en defensa, pues eso, haciendo casi una defensa de cinco, como cuando están atacando, pues oye, en la contención del centro del campo, lo que veo, eh, lo que vi de momento. Luego tenemos al fichaje estrella, el fichaje más mediático de la última época en el Sporting de Gijón, Douglas, la bestia parda, ya sabéis, bien cedido del Barça, tiene una cláusula en la cual tiene que jugar, no sé, no leí, no encontré información exacta de cómo y esa cláusula, si no juega X partidos el Sporting paga tanto, si no juega X minutos el Sporting paga tanto, no sé cómo va, si alguien lo sabe en comentarios, por favor, que lo diga, pero bueno, Douglas Pereira, un tío que viene aquí, eh, pues eso, con la premisa de jugar y que, y el lateral, lateral derecho y lateral izquierdo, lateral derecho, tenemos a Lorita y tenemos a Lillo, que bueno, voy a hablar ahora de él, justo después de Douglas, y luego lateral izquierdo tenemos a Isma, y tenemos a Canella, que en principio no cuenta pa' Abelardo, o sea, la opción puede ser, que juegue de lateral izquierdo y que juegue Isma de medio, que juegue de lateral izquierdo Isma, que juegue Douglas de extremo, que juegue lateral derecho y que juegue por delante, eh, pues Lora o, o yo que sé, o Lillo, que juegue, pues por delante él de Lillo o de Lora, que lo pongamos de extremo derecha, que lo pongamos, no lo sé dónde lo va a poner Abelardo, tendrá que probar y demás, pero, de momento, ahí está, y un fichaje que, bien gratis, y que, hay que intentar, pues, sacar el máximo rendimiento, y sobre todo, canta ahí una canción muy guapa, que está en el canal, para atrás. Lillo, lo dicho, está jugando, lleva jugando los dos primeros partidos, Lora está lesionado, muy bien, la verdad que Lillo, estoy viendo que hay un tío, pues, potente, un tío que no se achica, un tío que va al corte, contundente, que no y pica el balón en los pies, que sabe, mover la bola, que sabe, pasar la bola, porque había jugadores que sí, Motosierra Brañes, lo mismo, entraba al corte y mataba, ah, también se nos fue Motosierra Brañes, que se me olvidó decirlo, en bajas, Motosierra Brañes, que, no sé, fue con un equipo de Bosnia, si no me equivoco, o de Rusia, o de no sé dónde, pero bueno, Motosierra, siempre nuestro corazón, perdona por no mencionarte, tío, pero, yo ya digo que quedé con tristeza de no ver una zaga a Morevieta Brañes, eso tenía que ser sublime, pero lo que os comentaba, que Lillo, pues, tiene buen toque de balón, tiene buenas llegadas, o sea, intenta subir la banda, intenta apoyar al extremo, y sobre todo eso, que no sea chica, que va potente, que no tiene miedo, y que va fuerte, y eso a mí, pues, personalmente me mola. Y luego tenemos el último fichaje, el que llegó, eh, antes de ayer, si no me equivoco, sí, creo que fue antes de ayer, Borja Viguera, cediu, por el Athletic Club de Bilbao, delantero centro, era lo que quería Abelardo, tener tres delanteros, Chop, Viguera y Carlinos Castro, es más, creo que puede que sea así el orden de prioridad de cara a los partidos, Carlinos Castro, eh, con Abelardo, ya sabéis que, bueno, lo tiene un poquitín, atravesado, o como que exige más, como que quiere que dé más de sí Carlos Castro, y de momento, pues, Carlinos está haciendo lo que puede, entonces, tenemos estos dos delanteros, Chop, Viguera, y luego Carlinos Castro, no sé si Carlos Castro, tal vez lo pueda utilizar en otra posición, debido a la velocidad, o demás, pero a priori, yo creo que, con los que más va a contar, va a ser con Chop y Viguera, y a mí bien me jode, porque Carlinos ya de aquí de la casa, y he de la cantera, y aparte demuestra que tiene un gol, o sea que, ojalá pueda, eso, da ahí esa demostración de intensidad, o de lo que pide Abelardo, y bueno, pues, meterse ahí a tope, hombre, y si no me equivoco, creo que no se me olvida nadie, tengo aquí delante una lista con los fichajes y tal, eh, no sé si, si se me olvidó algún alta o algún baja, si no, ya sabéis que en comentarios podéis vosotros, pues, evidentemente, ponelo, comentar todo lo que yo acabo de decir, podéis, pues eso, si veis que me equivoco en algo, pues, decir que, lo que queráis o lo que sea, así que nada chicos, vamos a ver este y el equipo con el que vamos a afrontar el primer tramo de la liga, recordar que hay un mercado invernal, donde, sí que se puede volver a fichar, un periodo ahí, pues, de altas y bajas de nuevo, donde, evidentemente, lo analizaremos, pero, ahora recordar que estamos en un parón, que hasta el fin de semana, este fin de semana no, el siguiente, no va a haber liga, que tenemos partido de domingo a las 12 de la mañana contra el Leganés, y luego nos vamos al calderón, así que nada chavales, lo dicho, suscríbete al canal, revienta el botón de like, si te ha gustado el vídeo, y bueno, si veo mucho amor, también haré esto de, un poquitín en general, en la liga española, en la inglesa, en la italiana, en la bundes, y ahora llega el fin de, y tengo bastante tiempo, entonces, podremos a lo mejor eso, tocar un poquitín, los fichajes más interesantes, o, o los más mediáticos, o como lo queramos llamar, de diferentes ligas, pero para eso, tenéis que dejarme like, y dame mucho cariño, comparte el vídeo con tus colegas, y lo dicho, pasaros por el Facebook, porque ahí no hay desperdicio, no hay desperdicio, y no salseos que mete miedo, pues es por lenguajes, vamos a tope.